Llega tu con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez ¡Suscríbete al canal! Y nos fuimos en uno y empezamos la luna Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo la mano en la posa y tu dolor es mío Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo la mano en la posa y tu dolor es mío Que ya no quiero nada, que no sea contigo Y nos fuimos en uno y empezamos la luna Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Tengo la mano en la posa y tu dolor es mío Tengo la mano en la posa y tu dolor es mío Trek Bros Remix Normandu